G4 Once again One time it is Netallera Pan psíquico Númer 4 I'm a Netallera Pan psíquico Númer 4 Pan cuida nos tera Juntos nos tour por el cielo Y Sapo bandera Que la pinpa queda No quiere esta hueca Que la pinpa queda Bancune Cúquen bota Númer 4 Bancune Cúquen bota Glamber Cruz Bancune Cúquen bota Númer 4 Bancune Cúquen bota Númer 4 Pan psíquico Númer 4 Pan cuida nos tera Juntos nos tour por el cielo Y Sapo bandera Que la pinpa queda No quiere esta hueca Que la pinpa queda Bancune Cúquen bota Númer 4 Bancune Cúquen bota Glamber Cruz Bancune Cúquen bota Númer 4 Bancune Cúquen bota Glamber Cruz Bancune 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 Cúquen bota Númer 4 Bancune 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 Cúquen bota Númer 4 Bancune 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 Gracias por ver el video.